Buenas tardes escandinero, una copa de licor, de preferencia que sea de rom por favor Porque ya no me importa que pase el día de hoy, simplemente quiero olvidar lo sucedido yo No me siento na' contento con lo que paso y eso me da rabia y ahora me siento preso En la cárcel de la agonía, aún recuerdo los mensajes que enviabas de buen día Los mandabas muy constante y ahora es un simple hola, demasiado cortante ¿Qué nos pasó? Simplemente no lo entiendo, no hay día que no te encuentres en mi pensamiento Te sueño y eso me hace muy feliz porque ahí siempre te puedo ver sonreír El despertarme se vuelve una pesadilla porque ya no estás a mi lado Vida mía, ¿qué pasó con las promesas que nos hicimos? Al parecer quedaron en el olvido cuando nos mirábamos frente a frente Sin importar lo que decía toda esa gente en el parque cuando jugábamos Y después nos besábamos, aún recuerdo cómo se sentían esos besos que a mí me llenaban de alegría Al sentir tu calor y respiración me sentía tan feliz, oh por favor Y ahora como ya no estás, siento frío y un vacío que no le veo ni un final Creo que ahora me toca decir adiós, muchas gracias por toda aquella atención Por todos los momentos gratos, aunque quería estar contigo más de un año Oye pero no todo es malo, te agradezco por hacerme un niño tan sano En el aspecto de pensar, porque con tus palabras tú me has hecho madurar Es darme cuenta que no todo en la vida es tristeza, que es bueno siempre limar las perezas Que a pesar de lo malo hay que tener una sonrisa para estar de pie día tras día Si tienes un ex que no quieres perder, eso es lo que de verdad debes de hacer Apoya en lo que necesites, sin importar lo difícil tu lucha Y sigue, sigues teniendo tu mano hacia ella Para que vea que le importa si de verdad y esa es la manera que se le debe de tratar Y nunca de los nunca la hagas sentir mal Siempre sácale una sonrisa, como lo hacías aquellos días Porque ella fue motivo de tus días Yo 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 Yo